¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de El Unboxing. El día de hoy traemos otra caja nueva, una suscripción nueva que acabo de tomar en enero y les traigo a ustedes Super Geek Box, Super Geek Box, Super Geek Box. Es una caja pequeñita, yo pensé que iba a estar más grande, pero es una caja chiquita y estas cajas tienen temas, esta caja es suscripción mensual, cada mes te llega con una temática diferente. El tema de esta caja, si no mal recuerdo, es Red Ruby. Habían promocionado personajes en color rojo, Mario obviamente, Deadpool, no me acuerdo si era Harley Quinn. Entonces vamos a ver qué es lo que nos mandaron y a qué se referían con Red Ruby. Vamos a ver por acá, esta cajita, está tan pequeña que no sale de la pantalla. Entonces el primer artículo que nos llega en Super Geek Box es una camisa, una menta roja. Aquí se queda gordo. Y dice que es... Bueno, lo que estoy viendo en este momento es una combinación de dos cosas diferentes. Es el logotipo del Nintendo Switch, pero dice Rick Tendo Shifty, en referencia a Rick y Morty. Y ahí está Rick y no es Morty, es Mario. Entonces vamos a ver qué tal nos queda la camisa de Rick Tendo. Listo, ahí está la Rick Tendo. Pero bueno, la camisa está muy 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 delgadita. La verdad, el cuello se me hace como que se está muy... O sea, no te da como mucho espacio, igual no te ahorca. Pero no estoy acostumbrado a tener como que el cuello tan cerrado. El diseño, la verdad, está muy gracioso. Me hizo reír el nombre de Rick Tendo Shifty. Pero, no escuchan, el logotipo de la imagen, pues tiene mucho relieve. Y con lo delgadito de la camisa, espero que igual no se vaya a romper. Tan fácil, no es de muy buena calidad. A comparación de las otras camisas que nos han mandado en otras cajas. Entonces ya tenemos nuestro primer color rojo. Les comentaba que era Rick Rubin. Y entonces, vamos a ver lo que sigue. Tenemos... Unos calcetines. De Harley Quinn. Bueno, un par de calcetines de Harley Quinn. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver si nos sale otro par de calcetines. De Flash. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver si nos sale otro par de calcetines. Pues no, no es un par de calcetines. Es una gorra de Deadpool. Y lo que quiero pensar que es una chimichanga. Pero... Esa no es una chimichanga. Es un taco. No es roja. Como pueden ver, es rosita. Es exclusiva de Super Geekbox. Ahí tengo mi gorra de... Mi gorra de Deadpool con un taco. Que me imagino que quisieron poner como si fuera una chimichanga. Ok. Sigamos. Cuando saqué la gorra, dentro de la gorra venía este pin. De la misma imagen de la camisa. Trae a Rick Sánchez. Y de este lado a Mario. Vamos a ver qué otra sorpresa nos tiene esta caja. Ya no hay más sorpresas. Solamente el flyer de lo que venía. Ya no tenemos nada en esta pequeña caja de sorpresas. Pues vamos a ver el resumen de las cosas que nos salieron. Y costos. En la caja de enero de Super Geekbox. Obtuvimos la camisa de Rectendo. La gorra de Deadpool. Un pin. Un par de calcetines de Flash. Un par de calcetines de Harley Quinn. Muy bien. Ahora vamos a ver el costo de los productos versus el valor de la caja. La camisa. La camisa tiene un valor estándar que siempre le ponemos de los 10 dólares. Y me arriesgaría la verdad poniéndole los 10 dólares. Creo que sería una camisa como de unos 7 por la calidad de la tela. Y por la impresión. Pero bueno. Vamos a dejarlo en los 10 dólares estándar. La gorra. La gorra sinceramente está mal. La impresión del Deadpool o la imagen de Deadpool. De Deadpool es una vil calcomanía planchada. Le pondría unos 3 dólares. Los calcetines. Ambos calcetines están muy delgaditos. De hecho aquí me puedo ver. Vamos a ponerle 3 dólares a cada uno también. Por ser exclusivos de la caja. Los calcetines de Flash son calcetines largos. Pero están igual de malos. No se alcanzan a ver ahí que se están. Se alcanza a ver lo blanco de la tela. Como que se está desmoronando. Pero es parte del diseño. Y soy demasiado piquico del diseño y la calidad. Pero pues aquí se ve el rayito. Y por dentro se ven todos los hilos que se la están desprendiendo. Y el pin pues obviamente nunca le ponemos precio. Entonces esto no tiene ningún costo. Estoy perdido con las cosas que me llegaron aquí. La verdad que no me esperaba que fuera tan malo. El valor que obtuvimos en las cosas que nos mandaron. Es un total de 19 dólares. El costo de la caja es de 17 dólares. El valor pues ahí está. En comparación con el precio de la caja. Pero sinceramente deja mucho que desear. En estas suscripciones que uno tiene. Espera tener cosas de colección. Cosas que puedas tener en un estante. Y que tengan un valor. Que con el tiempo vaya ese valor subiendo. Cosas exclusivas. Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí cosas exclusivas. Las cosas exclusivas son un par de calcetines. De muy mala calidad. Una gorra con una calcomanía planchada. Que es color rosa. En el flyer dice que se llama Red Ruby. Red Ruby. La gorra la promocera en color rojo. Esto es color rosa. Tenemos un lugar especial donde poner esto. ¿Con qué me quedo de la caja? Con la camisa. Aunque no me gustó. Creo que tengo que rescatar algo. Porque no puedo echar toda la basura. Con lo que me quedo de la caja es con la camisa. Y con el pin. Que es exactamente lo mismo de la camisa. Y es color rojo. No. Color rosa. Como la gorra. Aquí tenemos el resumen de lo que nos mandaron. Está la gorra. La camisa. El pin. Los calcetines de Flash. Ah. Y tenemos que estar agradecidos con ellos. Porque partículum unos que nos mandaron. Son los calcetines de Harley Quinn. Entonces. Hay que sentirnos felices. Porque nos mandaron una cosa extra. Una última observación. Aquí en la flyer nos dicen que. Lavemos la camisa. Al revés. Para que no se nos desgaste. La impresión. De la camisa. La temática del siguiente mes. Es. Zafiro. Edición azul. Blue edition. Y como pueden ver. Tiene temática de. Rick and Morty otra vez. Pokémon. Mega Man. Y Sonic. Estoy en choco con esta caja. No me queda más que agradecerles por ver este video. Les recuerdo que se suscriban. Y le den like. Suscríbanse a las redes sociales. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Suscríbete al canal!